Con el propósito de reactivar la economía, el Ministerio de Inclusión Económica y Social impulsa las ferias inclusivas. Las participantes son personas que realizaron los créditos de desarrollo humano para invertir en un emprendimiento que solventen sus necesidades económicas. Nosotros como MIEZ les apoyamos en la tramitación con el Ban Ecuador para que ellas sean merecedoras de un crédito que oscila entre 1.000 a 1.200, 1.300 dólares dependiendo. Las necesidades para que ellos tengan un capital y con eso compren la materia prima y comiencen a tener ya o a elaborar ya como es sus artesanías. Gastronomía y artesanías son productos que exhiben las emprendedoras del Bono de Desarrollo Humano. Según el coordinador zonal del MIEZ Vicente Chang, la intención es realizar estas ferias a nivel nacional. La intención nuestra es, en base a la, como es con el apoyo de las otras coordinaciones zonales, pues, irnos después con ellos a otros eventos fuera de la provincia. Entonces, damos a conocer nuestras artesanías de esta Amazonía, lo hacemos a nivel nacional. Ese es el fin que por el momento tenemos, obviamente tenemos que seguir emprendiendo y apoyando a las personas que más necesitan, que ese es nuestro fin, ese es nuestro objetivo. Zoraida Cerda es beneficiaria del Bono de Desarrollo Humano. Con el bono realizó un crédito y emprendió en la preparación de comidas típicas. Según sus expresiones, no le ha ido mal en este negocio. Encantada, para mí es un placer atenderles a los clientes, a los amigos nacionales, extranjeros que vengan para atenderles. Prácticamente mi servicio es de comidas típicas, nuestras delicias de los maitos de tilapia, maitos de pollo, de bocachico cuando hay, y caldos criollos. Las emprendedoras esperan el apoyo de los ciudadanos, ya que con las ganancias pueden mantener a sus familias. Segundo Toapanta, Noticias al Día.